Música Amigos queridos, gracias por estar como siempre en sintonía de Un Café con Meche Que bueno, encontrarnos una semana más El día de hoy tengo una invitada de infarto Dueña de una voz espectacularmente y especialmente hermosa La señora... ¡Tarán! ¡Patricia González! ¡Señorita! Yo cuido mi adefesio Pero yo no sé pues, eso no me consta Bueno, pero vea, yo cuido el adefesio porque es lo último guachito que me queda Patricia, en Alemania ya no se le dice señorita a la señorita Sino a todo frau, porque uno dice no sabe A veces uno le decían Freudlan, ellos decían no, nein, nein Entonces uno no sabe Señora No, es una cosa que yo siempre digo para reírme de mí misma Porque yo, a mí no me importa que se rían de mí, pero primero me río yo Eso es importantísimo, importantísimo saber reírse de uno mismo Patricia, ¿cuándo nace esta vocación por la música? Bueno, yo te digo una cosa mi querida Meche Yo vengo de una familia súper, súper musical ¿Sus padres tocaban algún instrumento? No, mis tíos, ¿no? Mi mamá le gustaba cantar, mis tíos tocan guitarra, piano Bueno, ya te digo por la parte González, no me pueden negar como Pedro al señor Más vale yo los niego Mentira, pero te digo que nace de cuando éramos pequeños Yo siempre comento esto porque la gente me dice Pero su casa era pura, yo me acuerdo que la gente me dice Pero yo entraba a tu casa y había muchos pianos Yo no sé si había más camas o más pianos Porque todo el mundo tocaba el piano en la casa ¿Pero cuándo usted se da cuenta? No, es que yo comencé a tocar piano los cuatro años Perfecto Yo toqué de cuatro a doce años piano Luego con unos primos míos tocábamos guitarra Y empezamos a cantar los boleros de Los Panchos ¿No? Y realmente me gustó El piano lo amo hasta el día de hoy Qué pena que no seguí porque Realmente es el instrumento más completo Luego viene la guitarra Pero en todo caso Me dediqué a la guitarra de la forma más empírica ¿No? De oído Solamente de oído porque yo he sido vaga toda mi vida No tengo paciencia Entonces Ponerme un profesor Yo no aguantaba Entonces veía Ñañito ponme ahí los acordes Y me ponían los acordes y yo tocaba Y así aprendí a tocar Que malo o bien que toque Cuando me presento con mi guitarra Ya muy pocas veces Porque yo ahora tengo Las personas que me acompañan Que es mi grupo Pero a la gente le gusta cuando me presento con la guitarra Por supuesto que nos encanta Pero Patricia ¿Cuándo usted decide que va a ser cantante? Porque a uno le puede gustar la música Pero de ahí hacerla su profesión Estuve un poquito de contra Con mi mamá Que me decía que no Que las cantantes Eran pues Unas personas como Mal vistas Tú sabes La gente siempre En todas las épocas Han habido cosas Sí, pero más que mal visto Uno dice Bueno, ¿de qué va a vivir? Y en una época Sí Entonces decía mi mamá Casi no habían artistas nacionales O habían Muy pocas Pero era muy difícil que salgan Por el país Claro, entonces me decía mi mamá Hija, pero ¿cómo te vas a ser cantante? Tú sabes Mamá, a mí me gusta el canto Bueno, total Mi familia nunca estuvo muy de acuerdo Y hasta hoy por hoy Hay algunos por ahí Que ojalá estén viendo el programa Que no les gusta Que yo cante Pero se las tienen que Pero qué pena Se las tienen que mamar conmigo el canto Lamentamos mucho su caso Sí Pero así es Lamentamos Yo lamento Por mí no No, por ellos Lamento su caso Pero yo canto ¿Qué puedo hacer? Nada más Entonces te digo que Realmente Comencé a cantar con mis primos Con mi ñaña Fabiola Y aprendí a uno que otro bolero Por ahí, por acá En eso me comencé Empecé a crecer ¿No? Ya hacerme ya Señorita 18, 19 años Y yo la primera vez en la vida Que yo salía A una fiesta Y me quedaba Hasta las 6 de la mañana Fue donde una persona Aquí en Guayaquil Que ya falleció Paco Parra Me fui al sur Y farriaba allí De allí ya vinieron Pues mis otros amigos Entrañables Como es Coronel Todos los plazas La Besari Que todos han sido Como los González Tocan guitarra Cantan Tocan piano Porque no hay uno de ellos Que no lo haga Patricia Cuando tenía esa edad 18, 20 años Era el centro quizás De atracción de sus amigas Porque era la chévere Que cantaba Era la chévere Que cantaba Y tocaba guitarra Porque las otras personas Eran mayores a mí No te digo a mis padres Pero de todas maneras Eran Yo tenía 18 Y los otros ya tenían Un poquito más ¿Cuándo fue la primera vez Que usted ganó un sueldo Por cantar? Que le pagaron por cantar Yo trabajaba en una oficina Y un señor Que ya falleció Me dice Mira Viene arrolando la serie Al teatro El 9 de octubre Y quiero que te presentes Con él ¿Y usted? Y yo le dije Bueno yo Ñañito voy Le dije Yo no tengo problema Entonces le dije A mi jefe Hazme un favor Le digo Dame permiso Que tengo que ir al médico Por eso dicen Que más se coge Un mentiroso Que a un ladrón ¿Y? Y entonces me dijo Bueno anda Yo mañana vengo temprano Le dije Tú tranquilo hermano Chao Gracias Me fui Y a lo que yo Yo salgo a cantar Únicamente tú Estaba allá abajo Estaba ahí Y me hace Yo le digo Está gravemente enferma Tú Él me dice ¿Qué haces ahí? ¿Y tú qué haces aquí? No, no, no Esa fue la primera plata Que yo me gané Con Por supuesto De telonera Porque yo canté Mis dos canciones Y me fui Y salió este monstruo Que es Rolando Que era Rolando La serie Que yo lo admiraba Y lo sigo admirando Porque tuvo una forma De cantar Muy particular ¿Con quién O con qué cantante Nacional o internacional Con quien haya hecho quizás un dúo Se siente más conectada Integrada No, no he hecho dúo con nadie ¿Nunca? En un disco tuve una canción Que hicimos trío ¿No? Yo la primera o segunda voz Ya ni No, creo que Una parte hice segunda Otra parte primera Pero fue un disco Que hice de Los Panchos Pero una sola canción Que era mi invitada Beatriz Gil Y Mirela Cheza Pero yo así Un disco Que diga Que tengo Con Una persona Que ha hecho dúo No ¿Y no le interesaría sacar uno? Ahora que está de moda Porque está de moda Ahora está de moda Ya lo vamos a sacar Estamos en eso Estamos Estamos tejiendo con crochet Pero estamos consiguiendo cosas Que no las cuento ahora Porque Como dice el bolero Lo que mucho se cuenta No se logra jamás Esa es verdad Hacemos una pausa Y ya regresamos Con Un Café con Meche No se vaya Y no se olvide De escribirnos a nuestra cuenta De Twitter Arroba Un Café con Meche Ya regresamos La palabra café Hay tantos boleros En mi vida profesional Que cada bolero Tiene su ciclo ¿No? El primer bolero Que yo canté Fue en un rincón del alma Y han pasado 44 años De mi vida profesional Que ojalá fueran de edad Pero son de canto Y entonces El bolero A mí me Verdad Yo tengo boleros Maravillosos Mira Yo lloraba Con un bolero Que se llamaba Llamándote Y no sé Si Es que Me muero Es una parte Que dice Hoy que me Hoy que me siento Sola con mi amargura Es bello Se llama Llamándote No lo canto Porque luego me pongo A lloriquear Pero es un bolero Que lo grabé Pero lloraba Y un bolero Con el que Se identifique Usted Con algo personal No Te digo que no tengo Nada Nada que se me Nada que se me No me gusta además Que recuerde algún No, no, no Yo creo que Amor No, no Los amores Yo los recuerdo Como una buena copa De vino Una conversación Pero decir Ay, este bolero Yo se lo cantaba Nunca le he contado Nada a nadie Si sabes El que cuente eso Es un gran mentiroso Porque tú sabes Que una Cantar Yo hasta me Me daría hasta risa Cantar Si sabes Patricio Usted es una mujer De muchos amigos Yo tengo Pocos amigos Tengo muchos Muchos conocidos Que también Son mis amigos Pero no Con la gran Deferencia De que tienen Mis amigos ¿Cuál es esa Deferencia? Bueno ¿Qué hay que hacer Para ser amigo De Patricia González? No No hay que hacer Nada Sino que yo Soy una persona Que Si tengo un buen Amigo Y yo voy a visitarlo Yo le llevo Mi guitarra Si sabes Y le digo Ñañito ¿Qué fue hermano? Mira Te he venido En esos por ejemplo Coro Plaza Yo voy y le digo ¿Qué fue Plaza? ¿Qué fue González? Entra Patuleca Entonces sacamos vino Y nos ponemos a cantar Pero a mí lo que me cabrea Es que voy a un sitio No voy ni muy bien Poniendo el pie en la casa Oiga ¿Trajo la guitarra? Oiga No me dejan ni saludar Como dice el tango Que falta de respeto ¿Y usted qué le dice? Ya te puedes imaginar Todo lo que le digo Y Sara ve Vuelta y se va No, no me voy Pero si las dejo Bien marcadas Ñañña Entonces no me vuelven a preguntar Claro Porque yo te digo sinceramente Si quieren escucharme cantar Voy a irme al teatro Sí pues Entonces yo por ejemplo Esa es una diferencia Que tengo con mis amigos O si mi amigo O mi amiga Cumple años Me dice Oh ñañita Me dice Qué bello Fuera Dice Que tú contrates a alguien Patricia O me digas A quién puedo contratar Para tener aquí música Así para cantar Yo le digo Pero que eres idiota O te apesta el pelo Como digo yo Yo te lo puedo hacer Con mucho cariño Pero porque a mí Me nace Claro Pero no porque es Una obligación Porque la gente Hay que Mira yo tengo mucho respeto Mira yo tengo amigos cantantes Que los tengo en mi A mí no se me ocurra Decirle a Manzanero Cuando ha estado en mi casa Oye Armando Cántate un bolero Ñaño ¿Cómo es? No Él me dice Oye González Ponte algo de aquí Que tienes en tus discos Pero yo no soy capaz Ni de sacarle la guitarra Ni a él Que es una figura Monstruosa Ni al que Así no la tenga Hasta un principiante En su biblioteca musical ¿Cuáles son los discos? ¿O de qué cantantes Son los discos Que más tiene Patricia? Bueno Yo tengo cantantes Así Diana Crowe Maísa Gal Costa Elis Regina ¿Cómo se? La otra Bueno La otra zambita Bueno Ya me voy a Acordar María Betania María Betania Qué maravilla Cantantes Brasileiras Todas brasileñas Porque a mí me gusta La música brasileña Pero no me gusta La batucada Me gusta la canción Tranquila No me gusta No me gusta Canciones suaves Pero bonitas Como Que cantaba Marisa Y de ahí Tengo todas las canciones De ahí De hombres Tengo Johnny Mattis Yo soy olfacio En total Yo a mí Estas cosas nuevas Que salen Y gritan Y se quieren bajar El pantalón No, no, no Yo esas cosas No caminan Conmigo Patricia Hemos preparado Una semblanza Y quiero invitarla Para que la vea A ver Hermana Cristiana Yo sé que fue Muy grande La ilusión Que en mí Tú te forjaste En el mes de mayo En Guayaquil Nace la cantante Patricia Lucía Alexandra González Avellano ¡Ñaño! Parezco de Biafra Con una trayectoria De 46 años Ha grabado Más de 35 discos Proviene de una familia musical El primer instrumento Que aprendió a tocar Fue el piano Desde los 4 años Hasta los 12 Cuando cumplió 17 Lo cambió Por la guitarra A finales del 68 Graba su primer disco En Bogotá Donde incluye Sus grandes éxitos Rincón del alma Y la torre Que se vuelve un éxito En su país Y en Latinoamérica En 1970 El bolero Que tontería Y por amor Del dominicano Rafael Solano En México En 1980 Graba un disco De rancheras Y otro De música colombiana Con el guitarrista Y director Víctor Mato Y después Junto a Armando Manzanero Graba otro CD El cual Él dirigió En 1998 En Colombia Graba con el sello BMG 20 boleros En Argentina En Argentina Ha grabado dos CDs Con el famoso guitarrista Y director Lucho González El homenaje A Chabuca Grande La música Y boleros De Patricia González Han recorrido el mundo Se ha presentado En algunos países Como Ecuador Colombia Perú Venezuela Panamá Costa Rica Brasil México Estados Unidos Francia Suiza Y Portugal Ha compartido escenario Con Mercedes Sosa Roberto Ledesma Alberto Cortés María Dolores Pradera Daniel Santos Silvio Rodríguez Entre otros González Es un referente musical Que tras cuatro décadas De trayectoria Sigue cosechando éxitos A nivel mundial El caudal De mi gloria Fuiste tú Y llegué A quererte con el alma Siempre con la misma personalidad Porque eso no ha cambiado Los años Es que no se puede cambiar De personalidad Como de blusa Yo no Yo no entiendo Hay gente que tú sabes Llega a tener un poco de éxito O un poco de dinero O un poco de De lo que le quieras llamar Y totalmente cambian Yo no sé si cambian O aflora su verdadera esencia Bueno Las dos cosas son válidas Pero Yo no entiendo Esa gente que cree Que porque Es O un gerente de banco O un presidente O un ministro O un cantante O lo que sea En el momento La fama es lo más Escímero Escímero Escrato Patricia Si usted no hubiera sido cantante ¿Qué hubiera sido? Me hubiera encantado Ser actriz de cine Pero así como Como una de esas Divas de Hollywood No En realidad Me hubiera gustado ser No Ni siquiera Me hubiera gustado Trabajar en el cine americano Te digo Yo soy mucho De películas francesas Y de películas italianas Ah fantástico Patricia El físico Vende muchísimo Y vende mucho En la música Es una industria En la que el físico Es tremendamente importante Incluso Conozco gente Que dice Si yo me quiso lanzar Pero cuando fui O salí del país Me decían que tenía que Quizás escotarme un poco Y eso es algo Que nunca Ha influido en usted Más bien Su estilo siempre ha sido Tremendamente sencillo Quizás eso Ha permitido Que usted tenga Una identidad Tremendamente definida ¿Qué tan importante es Ahora En esta época El físico En esta industria? ¿Cómo lo ve usted? ¿Y por qué usted Se negó quizás A ir por ese camino? Mira La industria disquera Siempre te pone Peros O te dice Mire Por ejemplo BMG me dijo a mí Mire doña Patricia Me gustaría que usted Se sacaran los lentes Y le dije Bueno Me los voy a sacar Para la foto Pero el resto Me los pongo Y a mí Yo canto con lentes Y todo Porque a mí me gusta Me dice Es que yo no conozco Cantantes Y me dijo Con lentes Yo le dije Usted siendo una persona De industria No conoce cantantes Con lentes Mire La cantante más Maravillosa Que yo conozco Usa lentes Que se llama Nana Muscuri Que es una griega Y el cantante más conocido Que yo conozco Que no es de mi gusto Se llama Elton Jones Y usa lentes Usa lentes Entonces De distintos modelos Pero usa lentes De distintos modelos Pero usa lentes Pero ya te digo El físico para mí Dentro de esto A mi forma de ver Y a mi entender No cuenta Pero A veces A veces Pero nunca cayó Nunca Siempre se hizo Lo que usted quiso Si Por eso Tengo una amiga Que me dice Josefina Severino Que fue la directora Musical de BMG Y la directora En dos discos De Carlitos Vives Le digo Carlitos Porque así Lo trato yo Lo conozco De toda mi vida Entonces me dijo Vea Patricia González Pues estaba muy colombiana Usted hace lo que le ha dado la gana No pues Como le parece Mija Me dice usted Es la única artista Que conozco Que no le ha vendido El alma al diablo Y eso le da tranquilidad Claro que sí Porque mira Es que tú no tienes idea Lo que la gente hace Por llegar a hacer Algo Y a mi me dicen algo Yo hasta me Como yo te digo Es una palabra Dice Mi amiga María Dice No digas así Pero yo me cabreo facilito No es que no me cuesta plata A lo mejor Si me costara no No es otra cosa Hacemos una pausa comercial Y ya regresamos Con Patricia González No se vayan En el siglo IX El café se consumía Ampliamente en Persia Para el siglo XV Ya era conocido En todo el mundo árabe Pero hay que saber Las limitaciones Estamos de vuelta Y no hemos parado de conversar Realmente es un deleite Tener a Patricia González Patricia ¿Se puede vivir de la música En el Ecuador? Bueno Yo te digo sinceramente Yo he vivido de la música Desde que tengo 27 años Yo tengo 44 años En el canto Comencé a los 27 Tengo 71 años Pero no parece Bueno ¿Qué hace para cuidarse? Ñaña Tomo alcohol Para conservarme Para conservarme Pero se conserva súper bien Patricia Bueno gracias a Dios Y no tengo cirugía Ni nada Porque yo digo la verdad Yo no me voy ¿Sabes por qué le tengo terror A la cirugía? Que me dejen así Como que ando en esos carros De carrera Así Estirado No, no, no Ñañita O que le cambien O que me cambien ¿Y qué fue Ñañita? ¿Cómo estás? ¿Quién es? Me pareció Patricia González Pero no es La voz cambia Pero usted no le ha cambiado nada La voz ¿Cómo te parece Que me dice el otro día El salvaje Porque es que No, no, no Es que yo tengo unos amigos Que son unos salvajes Entonces me dice Un amigo mío Que es una persona Oye Patricia Me dice Te digo Tienes que te digo una cosa Tu voz está Incólume Es impresionante Veíamos La semblanza que hicimos Y es exacta No ha cambiado para nada No, mi voz no ha cambiado En ese video que acabo de ver Que la hice el año pasado El que digo Que estoy con Con Alejandro Bueno, un programa Que sale un banco No me acuerdo Mira, me dice el nombre Doña Patricia Yo pensé que usted Iba a hacer playback Le digo Detesto porque no sé Como yo no canto Sino como Como Yo canto No soy No me marco Entonces no puedo Le digo No, yo a mí no me gusta Hacer playback Entonces mi voz está bien El otro día estuve Con Albita Rodríguez Que tenemos una muy buena amistad Y me dice Patti Yo me acuerdo de tu voz De hace años Y sigues igual Y sigues igual ¿Hasta cuándo va a cantar Patricia González? Bueno, yo tampoco Quiero ser ñañita Con el perdón De las personas No es que digo Ni hablo de la silla de ruedas Sino que te digo Que no quisiera estar En silla de ruedas Como don Pedro Vargas Por decirte Que salía a cantar A mí Yo quiero atrapar el ocaso No que el ocaso Me atrame a mí Y retirarme Con una retirada honrosa Porque tampoco Ay, es que se está retirando Porque ya no oye Y entonces hay que comprarle un aparato No, ñaña Porque ya no le da la voz O no me da la voz No, el día que no me dé la voz Yo le he dicho a mis amigas Y a mis parientes A los cercanos Denme con un palo Pero bien fuerte Con un palo Claro, ñaña ¿Qué le gustaría que se escribe En su epitafio? Yo siempre pienso Esas cosas Aunque suenen así Un poco Sí, no Es que no Pero yo creo Que es algo Algo firme De dejar Y de decir En nuestra lápida De cómo fue nuestra vida ¿Cómo quisiera que la recuerden? Aquí ya hace Patricia González Una mujer jodida Pero contenta La paz y la felicidad No tienen precio Y no se negocia No, no la tienen En lo absoluto Mira, yo creo que Yo soy una mujer Bendito sea mi Dios Te lo digo Porque yo soy católica Vaya, apostólica y cubana Como dicen No, pero yo soy muy católica No soy fanática Pero soy católica Voy a misa Rezo en mi casa Con mi hermana Pero te digo sinceramente Que Yo soy De esas personas Que Que yo digo El día que yo me muera Yo quiero que la gente Me recuerde Con música Con música Con música Porque Yo he sido Una mujer Farrera Sigo farreando Con menos, ¿no? Pero farreando Pero me gusta farrear Me gusta tomarme mis vinos Y bien tomados Si no, pregúntaselo a tu mamá Que yo digo ahora Porque antes no se tomaba Ni agua Es increíble Ah, pero es que el mundo Las personas cambian Las personas cambian Gracias a Dios Para bien Creo que evolucionamos Bueno, si evolucionamos Otros evolucionan Lo importante es evolucionar Patricia Usted ha vivido intensamente ¿Qué es lo que le falta por hacer? Mira, me faltan No sé realmente Porque yo no soy de las cosas Que digo Esto quisiera ser otro Si sale algo Digo Está para mí Y lo hago No soy de esas personas Que me paso soñando No Pero si algo No he hecho Y digo Está para... Mira, yo estaba pensando En una cosa Que ya va a salir Que ya la vas a saber En su momento Y de repente Me la propusieron Me dijeron Mira, yo quiero que hagas Esto, esto, esto Ay, ya le dije Pero está para mí Yo no soy de las personas Que persigo nada Si alguien me llama Las cosas llegan Las cosas llegan Como decía Chabuca Granda Hija Todo llega Todo Absolutamente Todo lo que es para uno Llega Todo lo que es para una Llega Yo estoy súper convencida Mira, a mí me llaman A mí no Porque yo no atiendo Las llamadas Sino María Entonces dice Mire, quiero contratar A la señora Patricia González Sí, para tal fecha Tal fecha Ya, ya, perfecto Entonces dice Digo, ¿quién es? Un contrato que quieren Allá No es que Oiga, usted llamó Y no ha vuelto a llamar No llámese Si la mujer no llama Es porque no le interesa Y si no le interesa A mí no me importa Me encantó esa entrevista La he disfrutado Como disfruto Cada vez que la escucho cantar Patricia Toma café Claro Me gusta Me gusta Un buen café caliente Como dicen los italianos Mi piachi Aquí le regalo Una tacita de café Hermana Para que usted Todas las mañanas Que tome café Se acuerde Claro, hermana cristiana Con todo el cariño del mundo Así será Qué gusto haberla tenido aquí Espero tener la primicia De esto que se va a dar Y que no me puede decir Por favor Por favor Você sabrá Por favor Espero saberlo De su propia boca Claro Por su propia boca Mora el pez Gracias por estar aquí Ustedes amigos Gracias por su sintonía Como todas las semanas Los espero la próxima semana Con más de un café con Meche Un beso grande Gracias por ver el video